Atención a la reivindicación que hace Carmelo Mana desde su red social de Instagram contra Socialite y María Patiño por publicar unas informaciones falsas sobre ella. Que había pedido permiso, no vivía nadie, no hay vecinos, no es una organización. Entonces, una manera de mentir. Yo había terminado de comer y me había ido a la peluquería que está en Puente Romano, donde voy siempre, y me llaman para decirme que no sé qué, que los vecinos, que la policía, todo mentira. Como todas las noticias sean así, desde luego no nos podemos crear, pero creen absolutamente nada. Y es una vergüenza que inventen sobre la marcha, que lo publiquen, para que luego la gente empiece a decir que si yo me creo que puedo hacer lo que me da la gana. Pues sí, puedo hacer lo que me da la gana, asumiendo consecuencias. Pero lo que no puedo es que inventen que he hecho algo que no lo he hecho. Porque por la misma razón yo mañana digo que la presentadora de ese programa o quien sea la he visto prostituyéndose por la calle. ¿Y qué pasa del derecho al honor? Uno puede inventar todo, pero qué vergüenza es esta. Todo mentira, ni había vecinos, ni estaba en un restaurante, ni estaba enfadada. Luego ponen a William Levy como si estuviera una cita. Uno que puede ser muy gracioso para ellos, pero a mí no me hace ninguna gracia.